Música Se reciben 41 licenciados nuevos. Es una promoción que allá por el 20 de 2011 se inició, es un convenio que hicimos con la Universidad Maimónedes y el Sindicato de Arte. Se reciben en total 224 alumnos de aquel entonces hasta la fecha. Esto constituye el resultado de un gran esfuerzo que han realizado todos estos alumnos para poder llegar a la graduación. Sí, sin duda que es un esfuerzo que han hecho ellos, es un compromiso con la profesión porque es la idea de mejorar el sistema, de que académicamente se reciban, que sigan estudiando porque a continuación de la licenciatura ahora empiezan en Magister, en enfermería con la misma universidad, han dado inicio hace unos días. Siempre es bueno ver a la gente lograr un objetivo, es mucho esfuerzo porque son trabajadores y tienen que dividir su tiempo y siempre es grato compartir estos momentos y aparte que es una profesión que es muy necesitada en el país, sobre todo en nuestra provincia, así que estamos muy contentos de estos egresados. La verdad que hoy está rindiendo los frutos de un sacrificio que vienen haciendo un grupo de gente, un grupo de compañeros y compañeras que vienen trabajando en la capacitación laboral desde nuestra organización sindical, que se refleja hoy en más de 50 compañeros que van a recibir el título de licenciados en enfermería. Quiero comunicarle a la población que esta organización sindical ya desde el 2011 a la fecha ha podido profesionalizar y licenciar a más de 200 enfermeros en la provincia. Esto hace que nuestra salud pública y la salud privada tenga mejor calidad de servicio para la población. Por ahí muchas veces no se difunde lo que hace nuestra organización sindical por algunos motivos, pero no estamos únicamente para pedir aumento salarial y tocar el bombo, sino que también esto es un aporte a nuestra población desde el sacrificio y el esfuerzo que hacemos cada uno de los trabajadores en nuestro sindicato.